Comunicación con nuestro analista Pablo Victoria. Don Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Encantado de hablar contigo otra vez. Gracias por acompañarnos. Bueno, vemos que en esta ocasión el régimen cubano ha optado por el cerrojazo informativo y la represión al máximo para evitar que en el mundo podamos ver imágenes como las que vimos en julio. Efectivamente, porque es una dictadura que esconde todos sus yerros y todas las protestas que hacen contra ella. Eso es una monarquía absolutista del más feroz de los absolutismos que se pueden conocer en la historia de la humanidad. Mire, yo recuerdo cuando estudiaba en Chicago cómo llegaban hordas de cubanos refugiados con una mano atrás y otra adelante. Contaban que al salir del aeropuerto les quitaban hasta la argolla de matrimonio. La tenían que dejar y solo salían con dos mudas de ropa de Cuba. Es decir, desde entonces el régimen ese se manifiesta de una manera oprobiosa contra su gente y contra todos los manifestantes y contra todos los conatos de libertad que pueda haber en esta isla. Pero bueno, don Pablo, este silencio impuesto por la dictadura cubana no impide que todos en el mundo, en las democracias occidentales, sepamos lo que realmente está ocurriendo ahí. Los ciudadanos están hartos de esa dictadura que pisotea sus derechos y están exigiendo libertad. Efectivamente, pero recuerda, Javier, que este régimen se está sustentando y se está manteniendo de las ayudas que países como Venezuela le están proporcionando. Este régimen no resistiría realmente estas manifestaciones si no fuese porque, inclusive algunos otros países hispanohamericanos también sustentan esa democracia. Pero mire, es que las juventudes, inclusive en otros países hispanohamericanos, se sienten como reflejados en un espejo porque consideran que el régimen cubano de una manera o de otra derrotó o le dio un severo golpe a la indiscutible hegemonía de los Estados Unidos en Hispanoamérica. Entonces, para ellos es el triunfo como en un espejo porque ellos mismos como que se meten en ese espejo y se sienten reivindicados por esa derrota supuesta, derrota a los Estados Unidos, pues inclusive en la bahía de Cochinos. ¿Se acuerde usted en Playa Girón cuando fueron derrotados los combatientes que iban a combatir pues por la libertad de Cuba y que fueron derrotados? Entonces, toda esa juventud se fue como entrenando y usurpando de alguna manera o asimilando esos triunfos de esa revolución hasta el punto en que todos los países hispanohamericanos se han visto pues subyugados de alguna manera por ese régimen oprobioso. Nosotros los colombianos sí que hemos sufrido realmente ese régimen porque todas las insurrecciones, los 60 años de guerra que hemos tenido en Colombia pues han sido sustentados, apoyados y financiados por el régimen cubano, apoyando las FARC y apoyando el ELN y todos los movimientos subversivos hasta el F-19, por ejemplo. De manera pues que nosotros sí que conocemos lo que es una tragedia de tener un régimen muy cercano a nuestras costas en el Caribe. ¿Y por qué, don Pablo, la izquierda española se resiste a llamar dictadura a ese régimen cubano y sigue venerando a dictadores como Fidel y Raúl Castro o a criminales homófobos como el Che Guevara? Bueno, yo pienso que de una manera u otra este socialismo que hay en España aliado con los comunistas pues forman como una gran familia que tiene nexos de sangre familiares ideológicos y usted lo quiere poner de esa manera con el régimen cubano. Entonces les queda muy difícil desestabilizar a los propios podemitas que hacen parte del gobierno que son comunistas pues casi que los desestabiliza si el régimen llega a pronunciarse en contra de la dictadura cubana. De manera pues que aquí lo que se ve es una doble moral. Por una parte abominan y aborrecen la dictadura franquista y por otra parte favorecen la dictadura comunista que es muchísimo peor y muchísimo más opresiva y sanguinaria que la que hubo en España. Bueno, pues desde aquí seguiremos reivindicando libertad para el pueblo cubano y nuestro desprecio más absoluto para esa dictadura comunista que les tiene sometidos. Don Pablo Victoria, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Un saludo. Don Fernando, ¿qué opina usted?